Tantos de dudas que tú y yo tuvimos Voy a pasar a traer vos con una precocia Cuando tú me caminas, me recucho tus sombras Y con una luna, se compara con tenías Voy recordando esos días, cuando te tenía Tú en una encima de mí, con tu espalda en el guía Siempre que nos escapamos, tu hermana nos cubría Ahora tengo un par de culos, pero el tuyo no se olvida Y es que tú, te vienes en mi mente todo el tiempo Siempre yo, recuerdo de cuando yo estaba adentro Quisiera tener, una máquina del tiempo Pa' volver a nuestro tiempo Unas máquinas del tiempo Pa' volver a nuestro tiempo Con un pasaje, por ti y yo con un pasaje Voy a hacerlo como aquella noche en el garaje A cruzarte el pelo y regarte el maquillaje Mami, yo me escondo debajo de tu traje A tu cuerpo no le gana ningún falsaje A esa naga yo le hice y yo no me na' Solo saco canciones pa' enviarte el mensaje Tantos detalles que tú y yo tuvimos Me paso en la calle buscando y no te consigo Cuando otra grita mi nombre, yo escucho tus suspiros Ninguna de ellas se compara contigo Y es que tú, te vienes en mi mente todo el tiempo Siempre yo, recuerdo de cuando yo estaba adentro Quisiera tener, una máquina del tiempo Volver a nuestro tiempo La máquina del tiempo Volver a ese momento Baby, yo quisiera ponerte en fort Dale, dame un call pa' llevarte al mall Comprarte victoria y caerte a la suite del resort Y lléme el de humedad donde no llega el sol Pero tú di que tiene un gato Que le llaman el inmediato Dime si todavía huelas el retrato Y si te acuerdas de los arrebatos Que cogíamos en San Juan Los domingos en el canal Baby, ya sanaiga, dime dónde están Que con ella tengo un plan Hacerlo un par de tene todos los weekendes Baby, yo estoy puesta, dime si te vienes Adentro de ti yo quiero mi ADN Mamacita, es que tú la tienes Baby, quédame Como pa' los tiempos de la melo Cuando te tocaba dentro del salón Después del 2003 escuchando a my flow En los parties de la escuela Siempre chingábamos a capela Porque tú eras mía Porque tú eras mía y yo eras tuya No fue tu culpa ni mía, fue del orgullo Pero en el 2006 fue la última vez Que yo, que me pude escapar con mi ex Voy recordando esos días Cuando te tenía Tú eno encima de mí Con tu espalda en el guía Siempre que nos escapamos Tu hermana nos cubría Ahora tengo un par de culos Pero el tuyo no se olvida Y es que tú te ganas en mi mente todo el tiempo Siempre que tú recuerdo de cuando yo estaba adentro Quisiera tener una máquina del tiempo Pa' volver a nuestro tiempo La máquina del tiempo Pa' volver a ese momento Llega otra la culpa La tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Ni yo fruta pa' que madure Ojalá y tu actitud la censuren Nuestro amor se rompió como un durex Y a tú te amo no me hacen efecto Aunque tus polvos sean perfectos Te vio con alguien y me molestó Hasta la víctima en otro cuento Estoy esperándote pa' darte calor, calor De ponerte a brincar A la hora que quieras Llegas Que yo te voy a atender Como si conociera Beba Cada parte de tu piel A la hora que quieras Llegas Que yo te voy a atender Como si conociera Beba Cada parte de tu piel No qué Que yo te voy a atender